Listo, aquí viene ya de acompañante el aire acondicionado Llevamos de regreso Vamos a ver si recuerdo el camino Mira para acá ¿Cómo está el calor allá para con ustedes? Para donde ustedes viven Platíquenos en los comentarios Acá sabemos que se va a poner brutal Va a subir a los 110, 115 Esta semana va a estar tranquila Pero ya a partir de la siguiente semana Creo que se pone horrible Entonces este Pues ya nos estamos preparando Los años pasados Oh oh, oh oh Miren ¿Dónde está la salida? Creo que lo voy a tener que dejar ir Creo que es para allá Es para allá derecho Creo que para allá está la calle Sí, allá había una calle Entonces voy a ir a la izquierda Y me vuelvo a subir otra vez en el Al freeway Les decía que los años pasados Habíamos usado nada más El AC grandote de la casa Pero Creo que ese AC está un poquito más chiquito Para el tamaño de casa que tenemos En la casa en la que estamos Es de 2000 pies cuadrados Y creo que ese aire acondicionado Es nada más de Tres toneladas y media O cuatro Entonces para que le dé Suficiente abastecimiento A la casa Tiene que ser de Cinco toneladas Entonces Lo que es la cocina Y el cuarto de nosotros Nunca enfría bien Entonces Pues tenemos el aire prendido Todo el día Para tratar De que se Enfríe el cuarto de nosotros Entonces pues se gasta Muchísima luz Ah híjole Creo que Uh oh Por venir platicando con ustedes Me pasé Me pasé A ver Lo voy a hacer sin mapa Ocupo Ah aquí me puedo dar la vuelta A ver aquí me puedo dar la vuelta Ok Darme la vuelta Así para acá Una U Vamos a dar la vuelta Tranquila Porque traigo El AC Lo bueno Lo bueno que no viene carro Y Oigan ya está haciendo costumbre ¿Verdad? De que siempre se vienen Conmigo a recoger cosas Y hacer nuestro día a día Nuestra vida Ay ¿Qué me les decía? Ah bueno Entonces Ya con esos aires acondicionados Quiero que me va a faltar Uno más Para el cuarto Ya sea para mi oficina O para el cuarto de los niños Y ya con eso Vamos a Enfrir la casa Con Fácil Con una cuarta parte De lo que usábamos antes Y luego Si le conectamos los paneles Pues mejor aún Ahora si ya lo voy a dejar Porque me voy a subir a freeway Y ahí si está más peligroso manejar Listo Ya llegamos a casa Y pues vamos a probarlo Como llega Ahí está Vamos a ver Si funciona Vamos a picarle aquí Ahí está Ahí está Ok Aún no está frío el aire Y también puede funcionar Como Les decía que también puede funcionar Como para Quitarle la humedad Al aire No está suave En los días que llueva Ahí está Ya está enfriando Traje este aparatito Para ver Qué tan frío Hace el aire Obviamente Se tiene que poner afuera Pero eso nada más Es una prueba Que lo baje a 40 Y con eso ya voy a ser feliz Listo Listo ya lo probé Y la temperatura Estuvo muy bien Estuvo como en 40 y algo 42 43 Que está perfecto Y le decía a Lidia Que este aparato Si voy ahorita a Home Depot Y lo compro Cuesta 300 dólares Pero nada más Pagamos 120 por él Y quizás Se van a preguntar Por qué constantemente Les decimos El precio de las cosas Es porque prácticamente Es el dinero Que nos ahorramos Como Quien dice Nos estamos arriesgando Un poquito A que los apartos No funcionen Pero El ahorro Pienso yo Que vale la pena Porque ahorita Nos ahorramos 180 dólares En este aparato Y está funcionando bien Ya lo revisé todo Tiene esas etiquetas Esas cosas Que quiere decir Que nada más Lo usaron bien poquito Me le asomé acá adentro Y casi no estuvo Expuesto al sol Ni a O sea Casi no estuvo afuera Pues Porque cuando Estuvieron afuera Por mucho tiempo Aquí adentro Le van a encontrar Un montón de De agua seca Tierra Animalitos Cositas así Y esta Casi no tiene Les prendo la luz Tiene muy poquita Eso quiere decir Que lo usaron Casi nada Y si El post que estaba En el offer up Decía que Nomás lo usaron Unas cuantas veces Cuando se les descompuso El aire acondicionado Entonces se les descompuso Se arrancaron a la tienda Compraron este En lo que les reparaban El aire acondicionado Se lo repararon Dos, tres días Cuatro O lo más Este Y listo Lo más suyo Es que nomás Lo quitaron Lo pusieron a un lado Y Ya les estorbo Y ya llegué yo A recogerlo Entonces Eso es todo Saben que Nos puede dar un aire Corpecito Me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar más duro Y es un resfriado Normal Les digo Ayer cuando me salí De bañar Yo sentí así como que Uy Esos escalofríos Horribles Y luego pues aparte Les digo que el aire Congelante Estaba en el cuarto Anoche Este Entonces bueno Ni modo Ya me ha tocado Otros años Que también me he resfriado Y a ver Qué tal me va Este año Ojalá que no Ojalá que no me agarre De verdad Odio Enfermarme Yo creo que es algo Pues que a todo mundo No le gusta ¿Verdad? Estoy preparando Unas alitas Preparé una salsita Para ellas Este Y así A seguirme moviendo A ver Ahorita hasta qué horas Me rindo para dormirme Tanto así que Dije No me voy a seguir moviendo Y como que agarré Energía de verdad Ya hasta quiero empezar A pintar la cocina Trajo David hace unos días Una pintura Que es para jovitas Pero pues me la robo Ja 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 Vamos a ver Qué tal va acá Cómo va la cosa Ya está hirviendo Qué rica la salsita La voy a dejar aquí Que siga hirviendo Hirviendo Para que evapore Un poco del agua Y Les platico Que yo no sé Si les ha pasado a ustedes Que se sienten así Como un poquito Como decaídos Y a uno Se le empieza a antojar Pura comida enchilosa A mí así me sucede Les digo Soy mexicana Este Empiezo así como que Ya con el cuerpo Como queriendo el cuerpo Cortado Todo raro Y luego Luego Chile Limón Todo Todo lo ácido Se me empieza a antojar Oigan Les quiero decir algo El amor Se representa De diferentes formas Para unas personas Con rosas Otras personas Con decoraciones Diferentes cosas Se representa el amor Pero hay una forma Hay una forma Que les voy a enseñar Como se representa El amor también Así Miren que chula Yo les dije Yo les dije La verdad Estoy sudando Les acabo de platicar Ahorita Estoy sudando Estoy sudando Pero Eso quiero Quiero sudar Quiero sudar Porque a lo mejor Saco el resfriado Hay otra cosa Que sé que resfriado Sigo desnudando Como un resfriado Normal Pruébalo Pruébalo Uno que quiere estar A dieta Lidia ¿Cómo? Ándale pues ¿Cómo? No, no Sáquate por allá Traigo una calcomanía En la frente Sammy andaba repartiendo Calcomanías A todos hace rato Ya me voy Oiga Ya se me hizo Bien tarde Ay Me recogí el cabello Y ando como loca Cansada Vámonos a mi cuarto Good night Danny and Sammy Buenas noches Mi amor Ya duérmanse Yo también te amo ¿Cómo? Ay, ay, ay A ver si no me voy volando Como que ya uno Aunque la luz esté apagada Uno conoce su casa Ay, esperen, esperen Ahí está Uno sabe O sea, tantos pasos Y como que ya uno Se aprende el caminito Y les quiero platicar Algo rapidísimo Este, que Por medio del Facebook Ahí les puse Creo que se los voy a postar Aquí también ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Mayim Bialik Creo que se apellida Siempre digo Biliac Pero es Bialik Creo Bueno, por si no saben Es la actriz que salió En The Big Bang Theory Y tiene un PHD Creo que es Este En Neurociencias Y Está Se hizo como Hizo partner up Como que se juntó Con una Una escuela Y está dando clases En línea gratis Este Y para aprender del cerebro Y de un montón de cosas así Este Y aparte Con el programa Que se Juntó Como para hacer Como una colaboración Están Dando clases De campamento Para niños Gratis Completamente gratis En línea Entonces Yo ya apunté A Daniel Y a Samuel Y les puse El link También se los voy a postear Por aquí En la comunidad Por aquí Por YouTube Y aparte Se los voy a poner En el Instagram Para que se unan Les digo Es totalmente gratis Está en inglés Entonces Si entienden inglés Se pueden unir Si les va a pedir Que se pongan La contraseña Un correo electrónico Y que confirmen Todo eso Y aparte Lo chido de esto Creo que van a mandar Como un mensaje De alerta Cuando ya vaya A empezar la clase Nada más Para que no se les olvide Y para todas las edades Había para niños De 5 a 8 años Creo que era Entonces Bueno Se me hizo muy interesante Les digo Ya inscribí A Daniel Y a Samuel Entonces Tomen ventaja De esto O sea Es totalmente gratis Y Que los niños Puedan ir aprendiendo Diferentes cosas Ahorita Lo que uno hace Con las clases En casa Es que uno Les estimula El cerebro Y más o menos Ellos ya van eligiendo Qué es lo que quieren hacer No necesariamente Significa Ah ellos van a querer Estudiar eso Porque Hoy en día La verdad ¿Quién de nosotros Está estudiando algo Que quizás en la escuela Le enseñaron un poquito de? Puede ser que Muchos sí Puede ser que muchos no Este Uno va a la escuela Y le enseñan lo básico Y ya más delante Uno empieza a elegir Qué es lo que quiere Entonces Con homeschool Es exactamente lo mismo Es como Ok Leer Escribir Las matemáticas Y luego ¿Qué otra cosa Quieren ellos? Les digo Dania Ella sola Se inclina más Hacia la gimnasia Pero desde niña Nosotros la llevamos A clases de gimnasia Entonces pues ya Ustedes tienen que Ir Viendo Este Y pues ayudando A los hijos A ver Hacia dónde se quieren Hacer ellos Más delante en su vida Y pues bueno Les voy a poner Si no Lo voy a poner Ahorita mismo Nada más Para que no se me pase No sé cuántos días Vaya a pasar De cuando se suba Este video Pero de igual modo Pues si les interesa Vayan a la comunidad Este de aquí Del canal de Lidia Petunia Y ahí se las voy a poner Ok O también por medio Del Instagram Entonces bueno Ya me voy a despedir Me voy a bañar Y ya A descansar La verdad Oigan Andarme moviendo Me volvió A El cuerpo Así como a la normalidad Hace rato Estaba sudando mucho Y de repente Se me quitó completamente Pero traía Mucho cuerpo cortado Hace rato Así como que Uy nada más Me quería dormir No me dormí Y vean Se me pasó Aunque si escucho Mi voz Un poquitito Como mormada No sé si me alcanzan A escuchar Bajito Bajito No Pero es que les digo Es que David Dejo el aire prendido Y al salirme Los abanicos Estaban prendidos El de aquí del baño El de acá del cuarto Y Y bueno Ni modo Ni modo Así es la vida ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada Aparte Nada 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 Ok Me despido Nos vemos mañana Si el de acá no quiere Bye Que descanse La casa del terror La casa del terror Bien me dijeron La luz no prende La luz no prende Ya me había ido Y ya regresé Lave esto Entonces bueno Le tengo que poner Ese forro de moda ¿Pero qué creen? ¿Que me meto A mi closet del terror? La verdad que sí Porque tengo un desastre Un tiradero ahí Ya lo tengo que arreglar Ay madre mía Y vean lo que me encontré No me acordaba David me trajo este chocolate Hace mucho tiempo Y ahí estaba Ahí estaba tan solo Entonces ahorita Le voy a dar un mordisco Vamos a poner esto Aquí este celular Acompáñenme por favor Les invitaría Les quiero decir algo Me encanta el chocolate oscuro De todos los chocolates Del planeta tierra El chocolate oscuro Es mi favorito Y este tiene 50% Entonces Entre más alto El concentrado de cacao Va a estar más amargo Pero la verdad Yami yami Son chocolates Que están pues más amargos Les digo Pero la verdad Me gustan las cosas amargas Este incluso pues el café La mayor parte del tiempo Me lo tomo sin azúcar Ni nada así Antes no lo soportaba Pero bueno La vida Nos lleva a diferentes cosas Huele riquísimo Ya tiene bastantito tiempo Y ya se está haciendo Un poquito seco Delicioso ¡Niami yami yami!